El Club Taurino de Arnedo continúa trabajando por acercar el mundo de los toros a las nuevas generaciones y para ello ha organizado un concurso de dibujos que ya empieza a convertirse en una de sus actividades habituales. Se trata de la tercera convocatoria de esta cita y sus participantes, niños de entre 3 y 12 años, deberán presentar un dibujo de temática taurina en la recepción del Hotel Virrey antes del próximo día 15 de marzo. Los dibujos tienen que realizarse en tamaño folio y al entregarlos deberán dejar también el nombre y la edad del niño así como un teléfono de contacto. Entre todos los participantes el Club Taurino sorteará el domingo 22 de marzo una tablet pero además a todos ellos se les hará entrega de una entrada para la final del 14º Zapato de Plata que tendrá lugar el sábado 21 de marzo dentro de las fiestas de Arnedo en honor a San José. Todos los dibujos recibidos se expondrán en la Puerta Grande del Arnedo Arena durante las próximas fiestas de marzo.